Sexto año, me decías ya, de sindropiezo acá. Sexto año, la verdad que... Tremendo, porque tienen 12 de vida, más o menos. Sí, 13 casi. Casi 13, o sea, uno de cada dos ha venido a tocar. Sí, el otro día en un asado ahí con los gurises nos acordábamos de... Nosotros arrancamos en el 2006 y en el 2007 ya vinimos con la carpetita acá a presentar la propuesta. Y bueno, el 2012 fue la primera oportunidad que nos dieron y desde ahí hasta ahora, la verdad que la Expo Fraud siempre contando con la propuesta y sin tropiezo. Gracias.